Al mundo entero Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que controla mi corazón Al amor, esta mañana Me da luz para el ser de un día más Solo tú, siempre gente Siempre solos, aunque estemos con la gente Entre ellos, todos nos vemos Les hablanos, aunque no nos entendemos Nos saludan al pasado Nos saludan al pasado Solo tú, esta tarde Me da luz para el ser de un día más Solo tú, amigado Me da luz para el ser de un día más Me da luz para el ser de un día más Me da luz para el ser de un día más Me da luz para el ser de un día más Me da luz para el ser de un día más Me da luz para el ser de un día más Me da luz para el ser de un día más